Cuidado por mientras, así para que se vea como apocalíptico. No te gusta, ¿verdad? Déjalo aquí todos. Ya te vi la cara, déjalo aquí. ¡No, no! ¡No mames! ¡Te dije, te dije, te dije que se tiene que cerrar! ¡Ruby, ¿dónde estás? ¡Ruby! ¡Ruby! ¡Me marí! ¡No, Ruby! ¡No, no, no! ¡Ruby, Ruby, Ruby, Ruby! ¡No! ¡No! ¡Ruby, te dije, Ruby! ¡No, Rub...